Gaya Forest Tras más de un siglo de experiencia, Gaya Forest cuenta con unas instalaciones de 160.000 metros cuadrados adaptadas a tecnologías de última generación. Gaya Forest se especializa en pavimento porcelánico y revestimiento con una producción anual superior a los 2,5 millones de metros cuadrados. Desde sus inicios en 1897, Gaya Forest ha tenido siempre el compromiso de ofrecer el producto de calidad que los clientes requieren. Por ello, nuestros procesos de fabricación cumplen con las normativas de calidad más exigentes. El proceso de fabricación cerámica pasa por las siguientes fases. Preparación de materias primas Prensado Esmaltado Cocción Clasificación Embalado La fabricación paso a paso Las materias primas, arcilla y esmalte La baldosa cerámica se compone de arcillas, que conforman lo que llamamos bizcocho, y de esmaltes, lo que vemos en la superficie y que nos permite diferenciar las baldosas aplicando el diseño deseado. El engobe es la base, que utilizamos para unir arcilla y esmalte. El proceso cerámico comienza con la selección de las materias primas, que forman parte de la baldosa, y que son, fundamentalmente, arcillas, feldespatos, arenas, carbonatos y caolines. Dado que las materias primas se suelen utilizar tal y como se extraen de las minas o canteras, lo más importante es asegurar su homogeneización previa, para asegurar la continuidad de sus características. Para ello, se somete a un proceso de emolturación mecánica, que dispersa las partículas y las reduce. Gaya Forest dispone de su propio almacén de esmaltes, silos y una zona de descarga de la arcilla ya tratada. Atomización y prensado El proceso de fabricación se inicia con la atomización de las materias primas. El polvo atomizado con el que conformaremos el soporte cerámico o bizcocho es esférico y hueco, puesto que la eliminación del agua se produce de una manera muy brusca en el atomizador, y es importante que ese gránulo sea esférico y hueco para favorecer la facilidad de prensado, el reparto en el molde y su compactación en la prensa. Se descarga ese polvo atomizado en el silo y se alimenta el carro de la prensa. Estas prensas son unidireccionales, es decir, prensan en el sentido vertical a elevadas presiones para compactar ese polvo atomizado. Los gránulos son rotos, literalmente, de forma que vuelven a aparecer las partículas primarias que se han obtenido durante la molienda, que sería el aglomerado durante la atomización, y se van adhiriendo unas a otras por la acción de la prensa y de la humedad, que actúa como fluidificante y da lugar a la baldosa cruda con suficiente consistencia como para ser transportada. Tiene una humedad que hay que secar. Ese secado se realiza en un secadero horizontal, de forma que la pieza a la salida del mismo tiene una humedad residual del orden del 0,5% aproximadamente. No se seca más, porque cuando una pieza cerámica se seca por completo, se vuelve muy frágil, y va a ser esmaltada, y va a ser decorada. Es decir, se le va a someter a determinadas acciones mecánicas, y si la pieza fuera demasiado frágil, se correría el riesgo de que se rompiera con mucha facilidad. Esmaltado y decoración. La pieza va directamente ya a la línea de esmaltado, donde se aplican diferentes capas de engobe y de esmalte. Los engobes son materiales del interfase entre el soporte arcilloso y el esmalte que se va a depositar sobre él. Encima de esta capa de engobe, se deposita una capa de esmalte base, sobre la cual se realizará la decoración. La principal técnica de decoración que utilizamos en Gaya Forest es la inyección digital de tinta, la tecnología más innovadora del sector cerámico, con la que personalizamos el diseño y reproducimos nuestros pétreos, maderas, rústicos, mármoles, revestimiento. Nuestras máquinas permiten decorar con inyección de tinta, sin contacto, baldosas cerámicas, con lo que conseguimos cubrir el 100% de la pieza, incluyendo altos y bajos relieves, a semejanza de lo que ocurre en el sector gráfico. En la actualidad, ya alcanzamos resoluciones de 400 dpi, gracias a nuestros cabezales, y trabajamos con pentacromía y aplicación de efectos digitales. Se puede conseguir una flexibilidad enorme en cuanto a decoración, en la medida que vayan cambiando los archivos que hacen funcionar este sistema de impresión. Con la inyección de tinta, aplicamos diseño y color a la pieza, con una óptima preparación de esmaltes y reducción de residuos. Asimismo, esta tecnología tiene otra ventaja, y es que nos permite sumar las tecnologías de granilladoras, rotativas o hueco grabado, para la aplicación de otras materias. Con todo ello, dotamos al producto final de las propiedades técnicas diferenciadoras de la cerámica. Y de propiedades estéticas, que darán a la baldosa la profundidad, textura, pleno realismo y naturalidad deseadas. La cocción Y el paso siguiente y crucial es la cocción de esa baldosa. La cocción de las baldosas se realiza en hornos de rodillo monostrato, y con ciclos muy rápidos de cocción, del orden de los 45 a 60 minutos. El funcionamiento de estos hornos es muy sencillo. El horno tiene una cámara relativamente baja, sí muy ancha, unos 2,5 metros, para poder introducir muchas baldosas al mismo tiempo, y tiene una longitud de 110 metros. Funcionan a gas, hasta alcanzar las temperaturas máximas, que están entre los 1.100 y los 1.200 grados centígrados. La llama está en contacto directo con las piezas, con las baldosas que se están cociendo. Está muy optimizado desde el punto de vista de la recuperación del calor, a efectos de reducir el consumo, y están estudiados de tal manera, que los gases calientes que se generan, se reaprovechen para recalentar las baldosas en las primeras etapas de la cocción. Es muy fácil en este tipo de hornos, producir una gran cantidad de material en tiempos muy cortos. Clasificación y embalaje Las piezas, una vez cocidas, se someten a la clasificación y al control de calidad, pasando en primer lugar por un equipo de control visual de la superficie, de la cara vista de la pieza, con una máquina de visión artificial y un operario, que inspeccionará diseño y tono de todas y cada una de las piezas, para eliminar defectos visibles. Y posteriormente, la clasificadora determina las características. Por un lado, dimensionales, las baldosas cerámicas deberán ser todas del mismo tamaño. Y por otro lado, las baldosas deben tener unos estándares de planitud, que son los que se controlan en estas líneas de selección. La baldosa cerámica es un producto industrial, y su uso está basado en la constancia, en propiedades, incluidas también las estéticas. Una vez clasificada y encajada, se almacena y está lista para su distribución a cualquiera de los más de 90 países en los que se encuentra Gaya Forest.